este tema para 40 años voy a presentar ahora usted tiene un nombre medio medio ¿cómo es? Kaby Beach muy inglesa Kaby Beach ella va a cantar dale vieja dale vamos a ver dale vieja dale vieja ¡Oh, no! ¡Ay, no! ¡I'm so shy! ¡Ah! ¡Dá, déjame! Dale vieja, dale, dérame la ventana, prenderme el aire, ponme la mano... I love you, I love you. ¡Oh, please! ¡Dale una leyenda! ¡Y tú! En el making... en el proceso